Salchichón Yo la estaba besando y se salió Salchichón y empezó a gritar Salchichón pa' adentro, Salchichón pa' adentro No lo dejes salir, que es muy bravo ese perro Salchichón pa' adentro, Salchichón pa' adentro No lo dejes salir, que es muy bravo ese perro Como ese perro es bravo, a mi novia mordió Y ella muerta de rabia, a mí me lo regaló Ahora qué problema si me va a visitar Cuando llega a mi casa, me comienza a gritar Y me dice así Téngamelo adentro, téngamelo adentro Tranquila mi negrita, que está amarrado el perro Téngamelo adentro, téngamelo adentro Tranquila mi negrita, que está amarrado el perro Y esto es ¡Sí, sí, que lo para! Y ahora en todo el barrio mi perro Salchichón Se ha vuelto muy famoso por ser tan mordelón Y cuando las muchachas me van a visitar Gritan ¡Amarra el perro! Para poder entrar Y les digo yo Se lo tengo adentro, se lo tengo adentro Tranquila muchachita, que está amarrado el perro Se lo tengo adentro, se lo tengo adentro Tranquila muchachita, que está amarrado el perro Tranquila muchachita, que está amarrado el perro